¿Qué es el Mundial de los Futbolistas? Nosotros intentamos, en estas notas, meternos un poco en la mentalidad de los futbolistas. En los miedos, en las angustias, en las presiones. ¿Todos los días pensás en el Mundial? ¿En algún momento? Sí. Nosotros crecimos, o yo crecí por lo menos, en el gol de Borruchada, de Kempe, de los campeones del mundo, de 78, 86. Y hoy, que seamos nosotros, es imborrable. Ya está. Y el saber que somos parte de la historia de la selección argentina, que somos parte de una estrella para el escudo de la selección, es algo increíble. Ahí es lo que no te iba a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad, te lo digo. Marcaste la vida de todos. Y es eso que, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo. Eso, ya lo tenés. Así que gracias, Capitán. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que lo sentí, lo sentí durante todo este tiempo. El cariño, el cariño de la gente. Y creo que este grupo hizo un proceso intachable. El abrazo después del gol de Montiel. Quirarme y verlo a él arrodillado y ser el primero que lo abraza como campeón del mundo, fue increíble. Decía, gracias, gracias, los amo, gracias. No. Sí, sí, la verdad que... El haber podido darle una alegría a todo el país, no tiene precio. Sinceramente, no tiene precio. El que la generación de chicos de ahora vean que nada es fácil en la vida, que todo cuesta, pero que si le metés esfuerzo, los sueños se pueden cumplir. Porque tuvimos esa mentalidad, porque tuvimos ese hambre, porque tuvimos ese barrio en el mundial. Teníamos una energía que no era normal. No es normal. ¿Cuál es el nombre para vos? Para que quede grabado y... Para cual, ¿que dije yo? A ver, ¿cuál dije? La llave la entendida. Oh, para que la seguía, ¿eh? Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Está bueno, me gusta, tiene poesía, papá. ¿La llave la entendida? Si lo dijo con el palo santo. No, no, no. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Está bueno, me gusta, tiene poesía, papá. Cuidado, cuidado. No la traten de entender. Un tiempo después de la tercera estrella, se nos ocurrió volver a charlar con los campeones del mundo. Preguntarles si la copa les cambió la vida. Y de dónde sacaron la fuerza mental para superar tantos obstáculos en su camino a la gloria. Todo lo que traje fácil se desaparece. En Madrid visitamos a Rodrigo de Pol, que además de darle el pase a Di María en el Maracaná y ser el último gran socio de Messi, le puso nombre a este programa. Volver a verlos es cumplir otro sueño. Y hacerlo con Fede, productor que me acompañó todo el mundial, es lo mejor que me podía pasar. Porque la idea siempre es trabajar en equipo, como en la selección. Ya me preparé para la nota de... De Rodrigo Bonagusto. ¿No? Con el gorrito de la tele, pero sacaste el... ¿La etiqueta? Recién comparado. Lo compré recién. Minutos nada más. Pero ya entrarás, viste. Bueno... Estoy copado, Rodrigo. Vamos a la casa. De la casa. Buenísimo para la nota. Ya sabés más o menos por dónde enfocar la... Sí, bueno. Yo creo que él es como muy genuino en todas las notas. Así que... Va a salir de su profundidad y lo que él sintió durante el periodo. Y la mentalidad con su hijo. ¿Vamos por ahí? Vale, vamos a ver. Aquí salimos. ¿Estamos? Sí. Soy Rodrigo de Pol. Muy pronto nos vemos en la TV pública. Impeco. Nada, te digo. Está bien. Está para actuar, eh. Está para actuar. Dámelo descartar. Decir si no. Gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, un placer. Si se sienten cómodos. Sí, además con tus mates me parece que la cosa escala. Soy bueno, para el mate soy bueno. Sí. ¿Te lo ponderan todos en general? No, porque hay muchos que son envidiosos. Pero... Ya la polémica con Leo. Aparte... Sí. Aparte... Como que si a mí me decís... Tengo una personalidad que si me decís algo bueno, viste, me vengo arriba. Sí, sí. Entonces... En general me tiran. ¿Ah, sí? Te quieren bajar, eh. Y no te bajaré. No, me tiran porque... Por esto, viste. Porque dicen, si no, no lo aguantamos esto. Claro. Entonces van por ahí. Ahora, lo soñaste mucho, muchísimo. Lo esperaste muchísimo. Lo hablaste con tus amigos muchísimo. ¿Fue lo que esperabas? Eh... Bueno, sí. No, fue más. Fue más de lo que esperaba. Así que... Sí que lo soñé un montón. Yo siento que no voy a volver a vivir ese conjunto de emociones, viste, que... Como... Eh... Tan extrema, ¿no? Desde todo lado. Desde... Eh... Alegría. Eh... Miedo. Nerviosismo. Ansiedad. Eh... Pero todo tan al extremo. Tan tan al extremo que... No sé. Creo que no me va a volver a ocurrir. Eh... Pero obviamente que con el... Hoy viéndolo desde acá, fue... Fue todo increíble. Eh... Pero también fue... Pasaron momentos bastante duros. Nosotros intentamos en... En las notas que hacemos ahora con los campeones del mundo de... Es cubrir un poco la mentalidad del campeón. ¿Qué pasó por la cabeza de ustedes? ¿Qué pensamientos tuvieron? ¿Cómo hicieron para sacar los pensamientos malos cuando aparecieron? Para lidiar con sus angustias, miedos... Eh... Porque eso siempre aparece. O controlar las emociones cuando a veces son muy fuertes. Digo, escuchar el himno de tu país. A ver que tenés un país detenido. Esperando ese partido. Y vos tener que jugarlo. También tenés que controlar la cabeza. Sí, eh... No es fácil. Eh... No, no, no es para nada fácil. Yo... Eh... En los momentos, digamos, que no... Que estaba fuera de... De... Bueno, cuando me tenía que concentrar por el partido y todo eso. Eh... Como que me... Me apoyé mucho... Me apoyé mucho mi novia. Eh... Como que intenté elegir una persona y no... O sea, yo sabía que mis amigos estaban, mi familia y todo. Pero... También a veces como tener... Eh... Varias opiniones, es... Es también un poco... Te... Te desordenan la cabeza, viste. ¿Viste! Y entonces. Que como que elegí... Eh... Eh... La elegí a ella. Y entonces, como que ella un poco me... Me sacaba de esos momentos, viste, Me hacía un poco. Como... Despegarme en un ratito de... De todo eso que iba sintiendo. Y... Y... Después. O sea, yo creo que no hay una... Una clave exacta, ¿no? Es convivir con eso. O sea... O sea... Si intentas como sentir que no pasa, es como una batalla que vas a perder. O sea, yo no te puedo decir que estaba por salir a jugar un cuarto de final o semifinal y no tenía miedo. Obvio que tenía miedo. Tenía miedo y obvio que pensás, si perdés te volvés, se termina el sueño. Lo mismo después de Arabia, estás nervioso. Pero bueno, es como ahí una lucha interna de saber controlarlo. Decir, bueno, el miedo no me va a paralizar o no me va a ganar, o los nervios, la ansiedad, o las ganas de ganar, o lo que sea. Yo voy a poder contra eso y bueno, es una lucha que al final muchos pueden y otros a veces no. Y bueno, yo siento que en mi caso en particular siempre pude como controlarlo. Aunque, te repito, hubo momentos que te sobrepasa. Hay noches que yo me puse a llorar, cuando te vas a la habitación, yo estaba con Nico. Pero no, ni de angustia, ni de nada. Muchas veces de felicidad, pero de sentir que necesitas descargarte, ¿viste? O sea, otros por ahí no lloran o lo hacen haciendo otras cosas o jugando o cosas. A mí me salía eso y bueno, eran todos pequeños puntos que yo iba utilizando para no perder el eje, ni el equilibrio. Antes del Mundial muchas oportunidades no las pasé bien. No sé, es como que iban como intentando instalar cosas. En un momento como decían que yo no iba a poder jugar en el Mundial. Hoy yo lo que escuché es que Depol no puede entrar a Qatar, así. Depol, ¿corre riesgo de perderse el Mundial de Qatar? Gente diciendo como que yo tenía la cabeza en otro lado y que había mucha gente que dependía. O sea, todo como llevándolo para un lado de, nada, de un lugar feo, ¿no? Sí. Y la realidad es que, o sea, mis amigos o, no sé, mi novio y a todos te lo pueden decir yo, los últimos dos meses antes del Mundial, o sea, prácticamente no salí de mi casa. O sea, era como, bueno, con Pablo tenemos un montón de filmaciones de a las dos de la mañana irnos a entrenar. ¿Dos de la mañana? Sí, y filmarnos y decir, bueno, hoy faltan, hoy es, no sé, tal día o 4 de octubre y faltan 42 días para el Mundial y nos preparamos así, qué sé yo, y un montón de esos videos. Sí, sí, sí. Y después es como, todo eso era un lado y después era como vivir con lo otro, de que todo el tiempo estaban como queriendo instalar algo. Que estaban con la cabeza en otro lado. Algo feo, sí. Y que al final era como, no voy a salir yo a decir, no, hoy entrené tres veces, o hoy no hice tal cosa, o hace un mes que no salgo de mi casa. Es como la única manera que es súper injusto, porque el fútbol tampoco depende de vos, pero es solo poder demostrarlo adentro de la cancha. Y si la cosa sale mal, no hay explicación que valga. O sea, por más que yo diga lo que diga, ellos se van a quedar con un pensamiento. Y bueno, para mí muchos, muchos momentos antes de la Copa del Mundo no fueron fácil, fueron un poco hostil, pero qué sé yo, eso también me hizo, me hace. Antes de Arabia Saudita, antes de un debut en un Mundial, ¿qué te decís? Sí, yo me acuerdo de estar muy nervioso, de sentir que empezaba ese evento, que era, o sea, lo máximo, todo lo máximo, y es imposible que en algún lugar no te toque. Y bueno, ahí fue cuando, después del partido y todo, es como que, bueno, yo con Leo, con Scaloni, tenemos una relación muy fuerte. Escapón. Sí. Ah, escapón, escapón, lo dijo el otro día. Pero, o sea, no es que, o sea, ni charlamos todo el tiempo, ni nada por el estilo, o sea, siempre lo digo como que él, si tiene que dar pego a uno, es a mí. Pero, un día que jugamos con el Mallorca, con el Atlético, cuando ya estaba el, cuando ya se había dado el sorteo, viene a ver el partido, termina, nada, nos saludábamos, viste, qué sé yo, y me dice, le digo, viste, le digo, bueno, bien, le digo el sorteo, viste, le digo, bien, le digo yo, viste, no, bien en el sentido, le digo, bien, empezar con Arabia Saudita, claro, como viste, porque de 26 creo que 19 era el primer mundial. Claro. Bueno, en ese momento no se sabían los 26, pero digo, de los que íbamos, la mayoría era el primer mundial. Pero, digo, todos vimos el sorteo, los partidos, el fixture, y dijimos, bueno, podría haber sido mucho peor. Sí, y aparte es una realidad, o sea, para empezar con Arabia Saudita, para un equipo que muchos eran debutantes en una Copa del Mundo, estaba bueno como para, viste, ir como, no, viste, y yo, para qué le digo, yo, dice, no, lo peor que nos pudo pasar, porque pensamos que va a ser una selección fácil, y yo jugué en el mundial, y el primer partido es el peor de todo, cuando toca el silbato, por más fuerte que te crea, te baja todo. ¿Ah, sí? Sí, me dijo así, y dicho y hecho, nada. Arabia Saudita da el gol para el mundial, hay chisporia, golpazo para Argentina, pero ahora más que nunca, más que nunca a creer, ahora más que nunca a ponerse la silestia y blanca a creer. Es golpazo. Un tropezón, pero a levantarse rápido, a pensar en México. Todo, supongo que terminó el partido, o a los dos días, cuando la cabeza va un poco más fría, es como que decís, no fui yo, o sea, yo no, no, hay algo que me, que me ganó, o sea, las emociones en ese día, que era el peor, en algunos momentos sí, seguramente, pero durante los 90 minutos, seguramente yo no las controlé, en algunos momentos me controlaron a mí, y bueno, pasó y también sirvió, sirvió para encarar los otros partidos de otra manera. Dijiste que hablaste con Leo después de esa derrota, ¿qué notas tiene él después de un golpe tan fuerte? Él como que siempre tuvo mucha, mucha confianza, viste, o sea, en otros momentos, no sé, no sé cómo lo habrá gestionado, pero en ese, porque, o sea, nosotros imagínate de que, de que con Leo convivimos juntos, que fue después del 2018, nosotros habremos tenido tres partidos que perdimos, o sea, él fue de Brasil, cuando quedamos afuera, 2019, después perdimos, creo que el primer día que viene él a jugar con Venezuela, pero que era un amistoso, y no sé, porque después ya le ganamos a Chile, el tercer puesto, y ya después no perdimos más, entonces no sé cómo él gestionaba otro tipo de derrotas, pero él ese día tenía mucha confianza, o sea, hablamos de todos los escenarios posibles, porque hablamos de todo, o sea, yo le decía, boludo, o sea, el mundial nuestro puede durar cinco días, o sea, ya está, o sea, en México, si no ganamos, o sea, boludo, nosotros, o sea, yo saqué entrada para acá hasta la final, imagínate la confianza que yo tenía, viste, que a veces te dicen, o sea, la parte administrativa, o sea, después obviamente, que cuando vas pasando, vienen más amigos, familiares, todo, pero más o menos, vos tenés como una base, y la parte administrativa te pide, y hasta qué partido querés que ellos estén, entonces yo ni les preguntaba a mi mamá, yo le, o sea, sacarle hasta el 18 de diciembre, ¿entendés? Y era como, boludo, o sea, cinco días, o sea, como la Copa del Mundo, nosotros nos duran cinco días, y había, muchísimas posibilidades de que eso pase, o sea, un montón, era el mato muere, Claro, y aparte, jugábamos contra México, que, nada, nos conocemos un montón, que, viste, que era un equipo, claro, que era un equipo que, sí, siempre duro, que definía con Arabia, entonces tenía dos tipos de resultados que le convenían, viste, nosotros intentando que nosotros teníamos que ser los protagonistas, viste, era como, era demasiado, y, pero, y él siempre, o sea, analizando, porque seis horas ahí, 200 mates, y analizamos todo tipo de, 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 de cosas que podían pasar. Sí. Pero como siempre, no, no, o sea, vamos, o sea, él te hablaba de los escenarios, los hablaba, porque eran parte de lo que podía pasar, pero él como con una, desde un lugar como siempre, no es el último, no es el último. Yo creo que también, no sé si habrá sido un poco desde, desde un lugar de él, de, no sé, no de negación, pero de inconsciencia, porque él podía ser el último, el último, o sea, de la Copa del Mundo, o sea, yo por ahí de última, o Dios quiera, pero a los 32 puede haber otro. Él había dicho. Claro, él era como, el último, el último, el último, y irse así hubiese sido, y, y, entonces, no sé si era de la confianza, del inconsciente, de qué lugar, pero él siempre me habló con, con mucha, mucha confianza, y obviamente te lo transmite, porque si el 10 estaba así, y, o sea. ¿Se notaban los entrenamientos? Y él después, no, lo dijo yo, este Mundial, o sea, lo re disfruté, como ningún otro, viste, o sea, él lo re disfrutó y, bueno, creo que eso también hizo que haga el Mundial que hizo. Es un magnetismo que te lleva a mirarlo, a escucharlo, a hacer silencio, por más que vaya a contar, qué sé yo, si yo por ahí acá me pongo a contar un chiste, una boluda, una anécdota, por ahí, ahí ellos, atrás de cámara, hablan, ¿entendés?, porque tienen algo que hacer, o porque no están dando bien el micrófono, entonces, mientras aprovechan, va a decir, che, fíjate, ahora, si Leo se pone a contar con agua vigilada acá, no te importa el micrófono, no te importa nada, o sea, genera todo, que todo esto solo se concentre en Leo, entonces, obviamente, que para nosotros es muy difícil, pero, bueno, creo que lo fuimos llevando bastante bien, y él se siente bastante cómodo, ¿no? Sí, y la energía, esto de que él lo haya disfrutado tanto, se sintió, yo me acuerdo, recién te lo decía, después de Arabia Saudita, después del golpe tan duro que fue para ustedes eso, en el entrenamiento sonreían, y yo digo, el equipo está bien, está bien de ánimo, y el máximo representante de eso es Leo, que lo ves en los entrenamientos, y está bien, y se ríe mucho con vos, constantemente en los entrenamientos riéndose con vos, entonces digo, bueno, fue un golpe duro, pero están bien. Sí, el golpe, o sea, yo no, o sea, no te lo puedo explicar, o sea, fue durísimo, o sea, yo tengo como una imagen en la cabeza de la cena de ese día, viste, cuando se escucha el ruido del tenedor y el plato, viste, de cortar, de que hay un silencio, o sea, no volaba una mosca, o sea, el mediodía, o la noche anterior, había, estaban los muchachos ahí de Qatar, que nos ayudaban con la comida, servir y todo eso, en la cena como que le dijeron, se ve que alguien le dijo a todo, vaya, vaya, sí, no aparezca, que no haya ruido, y era como, o sea, yo tengo ese, viste, el tac, pac, tic, viste, de que nadie hablaba, fue, o sea, fue muy, muy duro, pero, pero nada, es como, no sé, el equipo reaccionó muy bien a todo ese tipo de situaciones, viste, y que no estábamos tan acostumbrados, pero, pero nada, se ve que en algún lugar nosotros sabíamos que podía, obviamente no pensamos que iba a ser justo ese día, lamentablemente, pero sabíamos que en algún día iba a venir el golpe, viste, y se ve que como que nosotros estábamos medio preparados, medio a la defensiva, y creo que lo gestionamos bien, y después, nada, tuvimos ese pequeño duelo ahí de unos días, y después entendimos que seguía, y nada, con relación al enano, sí, nosotros como que, él lo súper disfrutó, y, viste, y nos tomábamos las mañanas, y a veces había un lugar que tenía, viste, había, eran lindos los días, entonces íbamos como un lugar que había pasto, y nos descalzábamos, viste, y apoyábamos los pies en el pasto, y luego vamos a agarrar que hay buena energía acá, y poníamos temas, nada, música, y era una ronda de mate, y charlar un rato, y después ya volvíamos a la habitación, ¿Viste? ¿Viste dos horas? Estábamos nosotros hoy el papo, y estábamos ahí un rato, después volvíamos para la pieza, nada, hacíamos como pequeñas cositas, porque tampoco podíamos hacer... Claro, tampoco podíamos hacer tanto, porque estábamos ahí, pero todas cosas que nos gustaban, y también lo hablaba el otro día, es como, o sea, no sé cuánto yo disfruté el Mundial, pero sí lo viví, o sea, lo recontraviví, era como todos los días, mirábamos todos los partidos, analizábamos, pero de otros grupos también, viste, a ver si en octavo, o si a Uruguay le toca tal, o si a Portugal va con cual, y eran los tres partidos que había por día, o sea, lo viví como lo viví al máximo, no lo disfruté tanto, pero lo viví, y eso creo que estuvo bueno. Me quedé con esa frase que dijiste, sé que no voy a, probablemente no voy a tener una sensación, otra vez como esa, esa mezcla de sensaciones tan fuerte, que tremendo, y me acuerdo que lo hablé con Aymar alguna vez, Aymar este, para allá con Aymar es profundo. Sí, sí. Digo, qué fuerte para un futbolista, pensar o sentir, que lo más fuerte, o esa sensación de adrenalina, y de sentimientos, lo más fuerte ya lo vivió. Como que está condenado en algún punto a seguir buscándolo constantemente, algo que es tan difícil de lograr. Lo que pasa que, que sea lo más fuerte, no quiere decir que sea lo más lindo. Entonces, o sea, fue fuertísimo, pero también fue duro, obviamente que si vos me decís, cuál es el final, y bueno, dale, sí, lo vivo, y aguanto todo ese dolor que sentí muchas veces, porque sé que voy a volver a levantar la copa del mundo, nadie me lo va a asegurar. Entonces, bueno, lo viví, fue fuertísimo, pero no sé cuánto uno puede aguantar, una cabeza o algo puede aguantar, como sentir a veces ese miedo extremo de fallarle a todo un país, o esos nervios tan extremos de llevarte a que, no podés controlarte, viste, que necesitas como, no sé, o la ansiedad de decir, caminar por la habitación durante una hora, parecés, o sea, parecés un loco, ¿entendés? porque las habitaciones son chicas, ¿entendés? Y, o sea, ¿ante qué partido fue eso? No, o sea, ¿ante de todos? ¿ante de cada uno? No había, o sea, no había en particular un día, viste, era como, te levantabas, y ya arrancaba todo eso, todos los días, o sea, porque estabas en el medio del mundial, era como que estabas en el medio de un tornado, ¿entendés? O sea, te levantás y está, boom, ¿viste? Y bueno, vamos a vivir con eso, vamos a poner el pecho, sí, vamos a jugar con la copa del mundo, es hermoso, es un sueño, pero, es durísimo, es muy fuerte, también, no quiero decir que, al final parece que estoy diciendo que jugamos mundiales, o sea, es lo más increíble del mundo, y también tenía ese otro lado, cuando las cosas salían bien, o sea, la alegría es como, o sea, sea un lugar, totalmente extremo, imposible de describir, que uno me puede decir no, pero cuando nací bien, es otra cosa, o sea, son dos cosas diferentes, no se comparan, lo profesional, claro, en este caso, pero bueno, las sensaciones, como de extremos, es de lo fuerte que fue, después, en otros lugares, lo vivís con intensidad, pero, pero siempre encontrás alguna motivación, pero hay algo muy poderoso, que lo dijiste recién, es que todo un país, la alegría de todo un país, de repente depende de eso, es como una mochila, como si tuvieras que dejar, no sé si lo viviste así, pero, ese himno, sabiendo que tenés a todo un país paralizado, es que lo vivís por obligación, o sea, te lo hacen visto, o sea, te llega, o sea, no podés, si no tenés que, no sé, no tenés que vivir, o sea, una burbuja, o sea, no podés no saber lo que está pasando en el país, te enterás, de alguna u otra manera, y, y claro, o sea, eso, más como somos nosotros, viste, como que, siempre, fue como, siempre que íbamos ganando, y todo, era como que, tratamos de mantener una línea, siempre bajada por, por el técnico, como que, viste, cuando lo jodían con la escaloneta, y todo eso, era como, bueno, pero miren que también vamos a perder, ahí es cuando nadie se tiene que bajar, bueno, también podemos perder, y después del primer partido, como que entendimos que, no hay mensaje que valga, para nosotros, ganar o perder, en medio de vida o muerte, por lo menos, más en un mundial, lamentablemente, estamos criados así, eh, también nosotros, dentro de la cancha, cuando ganamos, o sea, la gente nos mira como si hubiésemos, viste, claro, le ganamos a México, y que habrán dicho esto, que, sin saber, también el mundo, y nosotros, fetejando, como así. Gana Argentina 2 a 0, pero se imagina en toda la Argentina, de norte a sur de esto, esto es lo que significa para nosotros, nuestra selección. O sea, por más que intentamos, como que una línea, como que se puede ganar o perder, qué sé yo, no lo podemos controlar, porque ya es una, una idiosincrasia de nuestro país, como estamos criados, pero bueno, claro, cada partido es eso, o sea, o te hago feliz, o me vas a odiar, ¿entendés? ¿me vas a amar o me vas a odiar? ¿me vas a amar o me vas a odiar? loco, y capaz que, o sea, yo hice todo para que vos me amés, pero, ¿no? ¿no? es muy difícil, muy, muy difícil, por eso creo que, conseguir lo que conseguimos, o sea, no, 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 no sé, no te lo puedo, ¿qué es ser campeón? Y no sé, no, no sé. Un poquito de energía, ¿no? Sí, un poquito de buena energía. 100 partidos, 100 goles. 100 goles. La de Santiago Estero. ¿Se la pediste? Te la dio, estaba en el restuario. ¿Estaba ahí tirada? Por la duda. Estoy en condiciones de confirmar en este momento que, que Rodrigo de Poles baja contra Países Bajos, y se pierde lo que queda del Mundial, por una cuestión de días, de tiempo. Cuando te lastimas. Cerra los ojos y llevame en ese momento el entrenamiento, porque para mí fue... Me dice Luis, el quinesiólogo, como, bueno, a la mañana vamos a hacer bicicleta y cinta, porque, claro, tampoco yo podía esperar a que el líquido, como se absorba, o sea, la sangre, para ver qué tan lastimado estaba. Eran dos días, o sea, no había manera. Entonces, era como ya me pasó esto, me hicieron la ecografía, me fui a dormir, el otro día, bueno, hay que empezar la recuperación, o sea, no sé qué tipo de recuperación, porque jugábamos en 48 horas. Y, bueno, vamos a caminar en la cinta, nada, caminé en la cinta, y caminando no sentía, ¿viste? Entonces, digo, Luis, no siento bien. Y, claro, yo me había ido contento a la mañana, por hacer, nada, había caminado. Caminaste en la cinta. Me acompañó el enano, vino conmigo, vino a la cancha, a ver si quedaba ahí sentado en la pelota, mientras yo probaba, y, y la primera, la hago, la segunda, la hago, y después de hacer la segunda, el profe, que me quiere un montón también, no me dijo nada, pero yo lo miré, y le vi la cara como, diciendo, no estás, o sea, no estás, viste, como que lo miró a Luis, y bueno, al fisio, y creo que eran cuatro, cinco, y nada, y las dos, tres que me faltaban, es como que dije, bueno, ya está. Lo vi todo acá, viste, o sea, yo me acuerdo que ese reloj, o sea, es claro, o sea, hice como, era una skipping, y velocidad, y yo me acuerdo que hice skipping, y cerré los ojos, y corrí, viste, 10 metros, hice así, corrí, y, no fue a peor, o sea, me dolía, pero yo, o sea, mi problema era que, yo el dolor, lo iba a aguantar, o sea, no tenía problema, que me duela, el problema era, o sea, pensar que, me quedaba afuera, o sea, el Dani me dijo, o el doctor me dijo, hay un 80%, que, o sea, te rompas más, y te quedes afuera, empezó la entrada en calor, me sentía bien, y, dije, bueno, ahora que entré en calor, digo, capaz que no me va a doler, y en un momento, después de hacer una entrada en calor, nosotros hacemos como unos remates, y cuando, pateé la primera, no, vi las estrellas, y, claro, ahí me empecé a hacer boludo, como, juntar las pelotas, no, que volver a patear, y, y ahí me ve, no sé quién me vio, si el ratón allá, o Pablo alguno, y, claro, se ve que le dijo a Leo, y, claro, cuando yo entré al vestuario, hablé con el, con el kinesiólogo, y entre los dos dijimos, bueno, apretemos bien la zona, como para que se te duerma un poco la pierna, ¿entendés? entonces te va a doler menos, entonces como que no te circule tanto la sangre, ¿viste? Entonces yo me apreté con, nos apretamos muy fuerte la pierna, y, y escucho que Leo le dice, el técnico le dice a Pala, a, a ese palacio, y a Leo Paré, ¿viste? Le dice, apenas empieza el partido, vayan a calentar los dos, ¿viste? Como, este no va, ¿viste? Yo era, era como, no sé, tengo como, ¿viste? Y después empezó el partido, y, y no, se me fue el dolor, pero sí el pensamiento de, de qué me podía pasar, o sea, empecé como a tener más, yo también siempre quise jugar por, por, por esto de que hablábamos al principio, de lo que le das a tus compañeros, ¿viste? Y yo sabía que yo, desde ese lugar contagio mucho, y, y que a ellos verme ahí, los iba a contagiar, eh, también un poco era como, bueno, está Enzo, está Lexi, que son chicos, que son los primeros partidos, porque por ahí sí está Lea y Gio, como ellos, yo sé que ellos por ahí, ya no dependen tanto de, pero cuando vos sos chico, mirar a tu alrededor, y ver gente que, que está bien, te contagia, ¿viste? Te sentís bien. Te da seguridad. Claro. Entonces, era un poco también eso, y, y después fue como, empezar a tener responsabilidades, en ese momento, yo tenía que estar cerca de John, entonces era como, ya tengo que pensar en vos, voy a jugar contra vos, entonces era como, mi cabeza está en, en anularte a vos, y, y empecé a, a dejar de pensar un poco, en la pierna, y, y bueno, nada, salió bien. Un partido, extraordinario, aplaudanlo, porque es una locura, aplaudanlo, porque es una locura, Mati. 65 minutos para Depol, dejó todo, no mostró, ni por asomo, signo de no estar bien, esta ovación, la construyó, minuto a minuto. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¿Te cambió la vida? Y sí, sí, o sea, intento hacer la, o sea, intento hacer la misma vida de siempre, no, digo, antes de salir campeón, hacía más o menos lo mismo, me levantaba, entonces iba a entrenar, tenía mi, mi alimento, mi nutrición, entreno por la tarde, duermo la siesta, en ese sentido, más o menos, mantengo una, una, una vida bastante similar, pero, pero la verdad que sí, me cambió la vida, o sea, emocionalmente me cambió un montón, o sea, porque pasé por lugares que nunca había pasado, entonces, o sea, creo que eso te hace crecer, y después me cambió en relación al cariño que tiene la gente, al reconocimiento, vas a poder, nada, poder sentirte parte de, de una, muy mínima, mínima parte del mundo, en que, en que es campeón del mundo, cuando pensás eso, como que, te sentís orgulloso, yo creo que también, si bien, si bien todos los que me quieren, y están alrededor, siempre, siempre tuvieron mucho, como, orgullo, y admiración hacia mí, yo también muchas veces veo que para ellos, mismo para mis amigos, como que, soy yo, pero, en algún lugar, también los agarra eso, decir, viste, soy parte, soy campeón del mundo, viste, o sea, como que te miran desde un lugar, de mucho respeto, y, si, la vida me cambió, o sea, me cambió, o sea, intento hacer las mismas cosas, si, soy otro, soy, creo que mejor persona que antes del mundial, si. ¿Todos los días pensás en el mundial? ¿En algún momento? Sí. Sí. Sí, sí, porque o ves alguna foto, o, o las redes sociales, viste, 90 días, 93 días, 98 días, sí, siempre, siempre pienso, tengo una cadenita, o sea, en algún punto, o sea, en algún punto, hace poquito, sí, siempre en algún lugar, lo pienso, sí. ¿Por qué juegas al fútbol? ¿Por qué juegas al fútbol? Bueno, no, básicamente, porque lo amo, amo jugar a la pelota, toda mi vida, o sea, tuve, tuve un sentimiento especial con el fútbol, de chico, con la inocencia de que miraba una pelota y quería jugar, y después de, con un poco más de conciencia, también porque la pelota me sacaba de un montón de, o sea, me distraía, me sacaba de algunos lugares feos, y, y bueno, y también, supongo que por, 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 por darle un bienestar a toda mi familia, y, y por todo eso, pero básicamente porque lo amo, empecé a jugar a la pelota porque lo amaba, muchas veces por ahí, en, en mi casa, donde había problemas, o sea, más que me salvó por ahí, era ahí donde yo me olvidaba de todo eso, porque vivía un poco preocupado a veces, y después cuando, cuando falleció mi abuelo, que, que obviamente, fue como un papá para mí, y el que me acompañó siempre a entrenar y todo, fue bastante duro porque después de él era como, bueno, ahora ir y entrenar solo, viste, yo tenía 14 años, y, y bueno, eso creo que, no, quise dejar ahí, en ese momento, ahí se portó muy bien Raz, y me vinieron a buscar a mi casa, pero en ese momento creo que, que fue lo mejor que pude haber hecho, porque si no, no sé, qué hubiese pasado. Lo contento es que hubiese estado tu abuelo, ¿no? De haberte campeonado en Mumba. Sí, estoy muy contento. Una cosa, ¿pensaste en él? Sí, obvio. Sí, pero, eh, nada, bueno, es la, la vida, o sea, yo siento que en algún lugar, me vio, bueno, o sintió, una conexión ahí, sobre todo, de, de cariño, ¿no? Que yo, lo pensé mucho y, pero bueno, estaba mi vieja, ¿no? Que es su hija, mi tía, mi abuela, que obviamente es grande, no pudo viajar, pero, me mandaban video de ella, pero sí, él lo hubiese sido porque, él, como que, le daba mucho orgullo que yo juegue al fútbol, ¿viste? era como, ¿viste? En algún momento ahí en el barrio, era como que se hablaba de un chico que había, noventa y cuatro, claro, y era como, dice mi nieto, vas a ver, no sé qué, entonces, ya haberme, haberme visto llegar a primera, hubiese sido para él un montón, y bueno, después todo lo que vino, y toda la carrera que hice, sí, obvio que, que hubiese estado súper orgulloso. El primer que llevó hasta los 14 años a jugar a la pelota, mirá todo lo que hizo. y aparte como, también, él tiene dos hijas mujeres, que son mi mamá y mi tía, ¿el hincha de Racing, tú? No, independiente. ¡Uy, no, mi hija! Sí, y, y, claro, él era, siempre era muy preocupado por, económicamente, nosotros una familia media baja, y era como, siempre muy preocupado que a ella no le falten, nada, que se encargaba de todo, ¿viste? Y, y yo creo que hubiese estado también muy contento de ese lado, de que hoy todos están bien, de que tienen un, un, un buen pasar, nada, de todos, ¿no? Que, que, que mi abuelo esté bien, tenga lo que ella tenga ganas de tener, y, así que, supongo que, que bueno, que hubiese estado muy contento. ¿Qué magia la de los abuelos, por Dios, güey? Sí, mi abuelo, sí, aparte era, fue una, mi papá, o sea, ahí no, más que mi abuelo, ¿viste? Fue muy fuerte eso. ¿Crees que tenés mente de campeón? ¿Mentalidad? No sé, no sé, no sé qué es una mentalidad de campeón. ¿O ganadora? Sí. ¿Mentalidad ganadora sí? Sí, sí. Bueno, creo que, para, para vivir de esto, supongo que tenés que tener esa mentalidad. O sea, saber que vas a perder más de lo que ganás, siempre, pero, pero, pero que siempre te moleste perder, o sea, que siempre te duela. Vamos a ver con Gillo, y quiero saber qué, qué le preguntarías a que sos muy amigo de Gillo, y le pasó algo muy difícil, qué le preguntarías, qué te gustaría, supongo que decirle, le dijiste todo lo que le querías decir, pero, fue duro lo que le pasó. Sí, eh, qué sé, o sea, yo, para mí fue como que me hubiese pasado a mí, fue muy duro, eh, pero, nada, yo le diría a ver cómo, cómo hizo para, para gestionar ese dolor, o sea, cómo no, o sea, seguramente va gente que no lo va a entender, y, y, y puede comparar con otras cosas, pero la tristeza que él habrá sentido en ese momento, no, no, no sé, muy pocas cosas se pueden comparar, muy, muy pocas cosas, entonces, eh, nada, cómo hizo para gestionarlo, cómo ese dolor no lo invadió, en, 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 en llevarte hasta, a, a, a no querer salir de tu casa, no, no sé, a, a, prácticamente, ni querer ver el mundial, porque yo, me imagino que cada vez que, que ir a jugar un partido, no es nuestro, sino de la copa del mundo, era como, como un puñal, ¿me entendés? No, 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 no estar ahí, lo soñaban juntos, sí, sí, fueron, todo, todo el proceso, entonces, cómo él hizo para gestionar todo ese dolor, eh, porque hoy, hoy cuando lo veo, está súper entero, está, viste, y, y bueno, cómo, cómo, cómo pasó eso, ¿no? ¿En qué, en qué se aferró, básicamente, para, para que le duela menos? ¿Sabés qué? Referentes de nuestro país, mandaron videos con preguntas, tenés que elegir cuál querés responder, Campasso, Saccheri, Guillermo Franchella, Diego Torres, o René de Calle 13? Y, toda, te diría, pero, bueno, elegí a, a Guille Franchella, a Franchella, que charlamos de vez en cuando, sí, sí, y de raza, sí, 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 cuando hace, el gol marital, ¿qué pasó ahí? Por supuesto, festejo, somos campeones del mundo, pero, ¿en quién fue, que pensaron, en ese instante, cuando levantaron la vista, cuando se miraron en el cielo, ¿se acordaron de alguien, puntualmente, de un hijo, un padre, madre, hermano, o algo, que fantaseaban de chicos, y alguna vez se consagraban, campeones del mundo, Gol Bontiel, campeones del mundo, festejo, ¿en quién pensaron? Ah, un crack. Ah, un crack, un crack. O sea, yo, obviamente, y pensás en, en un montón de cosas, en el, en el, en el trayecto, bueno, en el trayecto, después de que salís campeón del mundo, como, en poquitos minutos, como que esto, tus hijos, tu familia, tus amigos, mi abuelo, pero, yo realmente, cuando, cuando Gonzalo hace el gol, yo no lo primero que pensé, fue en Leo, en ir a abrazarlo a Leo, o sea, estaba ahí, cuando veo que la cruza, o sea, porque, como que ahí, en todo ese, en todo ese mes, yo me di cuenta que, lo difícil que había sido para él, los, todos los anteriores mundiales, porque, o sea, no, 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 todo el mundo mundial, y, es Leo, la cara de Leo, o sea, todo vende con Leo, ¿entendés? Por todos lados. Desde Alemania, 2006, como que, cada mundial, en todo lo que gira alrededor, del evento más importante del mundo, era la cara de él, y, lamentablemente, al ser una persona, o la más importante, en el mundo del fútbol, cuando, la Argentina quedaba afuera, la cara de él pasaba a ser como un poco la cara de la derrota y entonces era como yo estando adentro ese mes y viviendo todo este tipo de emociones que hablábamos antes como a él que le hayan pasado los anteriores mundiales y que siempre el final sea un poco el mismo y sin embargo como bueno, cuatro años otra vez y cuatro años otra vez porque ya después vas consciente por más que sabés los lugares que tocas las emociones que te llevan no podés controlarlo, entonces siempre te duele y te sorprende lo mismo entonces nada, ver que durante cuatro mundiales había vivido todo eso y siempre el final fue tan triste o sea, pasa a que sea tan feliz o tan o sea, no pasa a ser un poquito o se te va los dos días y ha sido tan doloroso tan triste es como que yo ya venía pensando en algunos días anteriores y digo o sea, cómo lo merece y cuando hizo el gol Gonzalo lo único que me salió fue pensé en el o sea, en el instante que si Guillermo pregunta cuando la pelota toca la red yo pensé en Leo a Messi ¿qué le preguntarías? ¿qué le preguntaría al enano? a ver ¿cómo dice para jugar con ese tobillo? no, bueno, sí nada, lo que pasa es que es un un está más allá de todo el enano o sea todo te sorprende lo que hace cómo juega con los dolores con las patadas pero no sé si le preguntaría algo seguramente yo le le agradecería por más que nada por por ser quien es conmigo o sea agradecerle creo que el gracias por por porque sin él no hubiésemos sido campeones en el mundo y todo eso se lo ha vendecido todo el tiempo y si tiene que ser algo más personal es por cómo es él conmigo por por cómo se abre por por las cosas que me que me puede llegar a contar la confianza que él puede llegar a sentir conmigo el que sé que se siente cómodo entonces un gracias por por eso porque para mí ya pasó todo tipo de barrera yo realmente lo considero un amigo lo quiero un montón y y bueno un poco las palabras esas que tuviste en ese ese momento con Leo ya te lo habrán dicho todo el mundo pero creo que él se lo merecía también y que se lo diga alguien así que él seguramente tampoco lo esperaba mucho era como él un poco ahí va y sabe lo que más o menos lo que le van a preguntar y él ya sabe lo que va a responder hay algo que no te va a sacar nadie atravesaste a cada uno de los argentinos de verdad te lo digo marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo y eso ya lo tenés así que gracias capitán bueno muchísimas gracias la verdad que lo sentí lo sentí durante todo todo este tiempo el cariño cariño de la gente y creo que este grupo hizo un proceso intachable porque le querías decir el país el país nosotros todo porque nosotros adentro también hay muchos que yo me puedo animar un poco más pero ahí también hay muchos que le quieren decir cosas y no le dicen que lo tienen todos los días pero viste o sea es difícil que vas a ir y sentarte y dices Leo te quiero agradecer por eso lo sentís pero no vas y se lo decís claro porque te da vergüenza porque porque lo demás por ahí te pueden joder porque al final lo tenés que ver como un compañero y así que bueno no era solo la gente seguramente nosotros también gracias Ocho gracias Ocho campeón del mundo viejo en Brighton a unas horas de Madrid nos recibió Alexis uno de los aviones de esta selección un pibe de 24 años que entró a la lista casi al final pero terminó jugando a la final ¿cómo hizo para manejar tantas emociones en tan poco tiempo? somos parte de la historia de la selección argentina que somos parte de una estrella para el escudo de la selección es algo es algo increíble ¡Gracias!